¡Suscríbete al canal! Y para hablar de deporte está Carlos Cuero González con la actualidad deportiva y con la alegría, por supuesto, de una jornada tan, 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 tan feliz, por supuesto, y en una jornada como la de hoy, donde el Club Nacional del Fútbol también está celebrando. Así que, alegría por todas partes, Carlos. Alegría, muy buenas tardes. Y la alegría de estar acá todas las tardes de lunes a viernes compartiendo con ustedes y trabajando también el fin de semana, ¿no? El gran equipo de Canal 3 para dejar todo pronto para que usted pueda disfrutar de nuestras programaciones. Vamos a compartir rápidamente con ustedes los resultados registrados anoche en materia de Sudamericana y en materia de Copa Libertadores. Vamos con Sudamericana. Ustedes pueden apreciar que está Atlético Nacional y Nacional, que se jugó, como habíamos detallado el otro día. Perdón, eso era Libertadores, acá Sudamericana. Tenemos el encuentro de Arawá, la equidad, donde fue victoria de la equidad de visitante por dos tantos contra uno. Victoria del visitante, también Bahía derrotó a Guavirá por la mínima diferencia. Gremio de local se hizo fuerte ante la NUMS. Fue victoria del equipo brasileño por tres tantos contra uno. Aucas dos, Melgar uno. El mismo score para River Plate de Paraguay ante Sporting. Huancayo goleada y un paso en la siguiente fase para el club Peñarol, que derrotó a Corinthians por cuatro tantos contra cero. Y Libertad de local ante Newell's Old Boys. Se quedó con la victoria a través de la mínima diferencia. Uno para Libertad, cero para el equipo argentino. Nos vamos metiendo ya rápidamente en Libertadores, donde había jugado a la hora cero nacional, Atlético Nacional. Fue victoria del equipo argentino. Vélez en su casa derrotó a Liga de Quito por tres tantos contra uno. El mismo score favorable para Atlético Mineiro. Tres para Atlético Mineiro, uno para América de Cali. Uno para Alguaredi y dos para Olimpia, como visitante del equipo paraguayo. Se hizo fuerte y también podemos apreciar que ya están los jugadores convocados para la selección uruguaya, donde Oscar Washington Tavares convocó. No se encuentra, lógicamente, Edinson Cavani. Y la alegría para todos los artiguenses es que está Darwin Núñez convocado entre los delanteros, uno de los máximos exponentes, junto a Luis Suárez, para el ataque de Uruguay, que va a jugar Copa América, ¿no? Copa América. Y se prepara el equipo uruguayo con los jugadores de la selección uruguaya, por suerte, jugando a un gran nivel europeo, teniendo minutos, teniendo también la posibilidad de desarrollarse dentro del campo de juego para llegar de una mejor manera para defender al seleccionado uruguayo. Hay que ver lo que pasa con Colombia todavía, ¿no? Porque siguen los problemas, está todo un... Sí, es cierto. El otro día nacional fue cómplice de lo que pasó cuando fue a enfrentar justamente al equipo atlítico nacional. Bueno, toda esta movida que está generando realmente preocupa, ¿no? Primero que nada por la sanidad de los colombianos mismos, porque mucha gente inocente por ahí también va pasando por ese lugar y es afectada. El pescado está vendido, la Copa se va a jugar, quizá la trasladan para otra sede, como trasladaron ahora a la final de la Copa... Sudamericana y Libertadores. Para Montevideo, quizá por ahí la pueden trasladar perfectamente, ¿no? Porque la Comegol es fuerte y aparte vacunando a todos los cuadros, ¿no? En fin. De la competencia. De la competencia y se va a jugar. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con ese campeonato tan importante para las selecciones, ¿no? Totalmente. Goliada de Peñarol, un paso ya en la próxima fase. Y además, bombas en lo que era la 0-0 de la noche de ayer, comenzando ya el día viernes. Para los hinchas aquí en el norte del país y por todo el mundo, principalmente también en Montevideo, para festejar el aniversario 122 del Club Nacional de Fútbol. Así que, una noche realmente extraordinaria. Festejos para los dos grandes. Nacional no gana en Copa Libertadores. Tiene dos puntos. Está complicado en la fase de grupos. Pero festeja un aniversario más. Y Peñarol, por tanto, goleando, jugando bien con un canario que está finísimo. Convirtió tres goles. Se llevó la pelota. Y Peñarol va pegando y fuerte en esta Sudamericana. A ustedes que les gusta el tema del deporte, realmente la cláusula de estos dos chicos de Peñarol es realmente importante. Y más en el goleador de la Sudamericana. No estamos hablando de un juvenil que está haciendo goles. Estamos hablando del goleador de la Copa Sudamericana, ¿no? El canario Álvarez Martínez. Un juvenil goleador de la Copa Sudamericana. Esa es la realidad de Álvaro Martínez, que jugó un partido en tercera división. El clásico, justamente, convirtió dos goles, pasó a primera y después empezó a jugar, empezó a convertir. Y se ganó el amor de uno de los cuadros que les hincha. Veíamos anoche cómo en cada festejo besaba el escudo aurinegro dejando sellar así su amor por el equipo Mirasol. Bueno, muy bien. 122 años de Nacional. Alegría carbonera. Las bombas fueron para Peñarol en la victoria. Las bombas fueron para el cumpleaños de aniversario nacional. Y nosotros enviándole el saludo a todos los hinchas, ¿no? Tanto Carbonero y, especialmente, en la jornada de hoy, felicitando al Club Nacional de Fútbol por sus 122 años, ¿no? Exacto. Lo sumamos a las palabras. Y, bueno, que tengan un buen fin de semana. Será hasta el lunes. Yo me voy a compartir más información con ustedes. Muchísimas gracias, Carlos. Por favor. Señoras y señores, nosotros, junto a Info 3, conocemos el estado actual del tiempo y el pronóstico para las próximas horas. Es tiempo de InfoCelulares. Un lugar donde está la solución para tu equipo celular. Verreta 295, esquina Bernabé Rivera. Teléfono 4772-6224. El estado actual del tiempo, cálido, con cielo claro. La temperatura, 17 grados. Los vientos son del sector este, a 7 kilómetros en la hora. La visibilidad, 20 kilómetros. Y la humedad, 51%. El pronóstico para las próximas horas. Se presentará frío a cálido, con cielo claro, algo nuboso. Con heladas agrometeorológicas. La temperatura mínima, 4 grados. La temperatura máxima, 23 grados. Señoras y señores, esta noche tenemos varios encuentros con ustedes, ¿no? Primeramente, al término de problemas y soluciones de la Iglesia Universal, tenemos el programa Espaso Cuaraí, a las 20 horas, con Leandro Chávez, un programón que él va a estar hablando con Leandro de Vargas, del Conselio Tutelar de la Ciudad de Cuaraí. Un programón para no perderse y también para conocer lo que sucede del otro lado del charco. A las 21 horas, tenemos la reiteración de Gol a Gol, programa conducido por Carlos Colo González y Alejandra Alves. A las 23 horas, señoras y señores, un programa especial de En la Vuelta. Con una entrevista, hay un segmento completo, Nicolás, así, ¿no? Un segmento completo, un bloque entero, para un encuentro allí, con una entrevista a las afueras, en el Bioparque de Javier Ferreira, en este zoológico que realmente hace un trabajo sensacional. Y vamos a tener a los chicos, a Fernando Brum y a Henry Sosa Ramos en vivo, nuevamente, aquí en En la Vuelta. Programón esta noche para compartir y realmente vamos a disfrutar de la programación de Artigas Televisión Canal 3. Con las noticias, volvemos el lunes a las 13 horas con Nicolás Agüero en la primera edición y a las 18 horas nos encontramos nuevamente con ustedes, junto a Carlos Colo González, que nos acompaña todos los días en Info 3. Que tengan un buen fin de semana. Que pasen bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!